Necesito que hagas algo ¿Qué quieres que haga? Por ahí Trena un poco ¿Qué es lo que está pasando? Por favor, por favor, no me maten, por favor No, 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 no No, 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 no Quieto, quieto Venga, vamos ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Despacio! ¡Disparad rápido! ¡No! ¡El jefe no está contento! Si la policía no se lleva el cadáver, ya lo harán las ratas. ¡Te cubriré! ¡Alto! ¿Crees que estas calles te pertenecen? ¡Ven aquí! ¡Vamos! 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 ¡Se ha infiltrado una mujer! ¡Vamos! 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 ¿Están haciendo el tonto o qué? ¡Vamos! 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 ¡Eso es! ¡Espacio! Necesito tu ayuda. ¡Venga! Así que, si no. Tenemos una misión importante. ¿Me alegra, Juan? Sí, claro. Con cuidado. No llamemos la atención. No me lo tiro. ¡DISPARAD! ¡Oh, tranquila! ¡Vamos! 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 ¡Dragilio! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Podrías ayudarme? Ya creía que no. Tengo una tarea. Me alegra. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué está haciendo? ¡No! ¡No te muevas! ¿Qué está haciendo? Gracias por ver el video. 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 ¡Por aquí! ¡Apuntad y disparad! Creo que una vez intentó acabar conmigo, ¡por se pudra! ¡Por ahí! ¡Apuntad y disparad! ¡Apuntad y disparad! ¡Tengo más trabajo para ti! ¡Claro! ¡Tengo un trabajo para ti! ¡Más despacio! ¡Apuntad y disparad! ¡Apuntad y disparad! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso es! ¡Eh, párate! ¡Disparad! ¡Disparad, rápido! ¿Alguna novedad? ¡Bueno! Han abierto una nueva tienda de pasteles en Fleet Street. ¡Sígueme! ¡Me alegro! ¡Ja! ¡Apá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suerte dejo este canal en tal verano! ¡Gracias! ¡Bueno! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Orden el infierno! ¿Crees que ahí estás a salvo? ¡Date por muerta! ¡Estoy en apuros! ¡Entraré como a un puerco! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Bajad! ¡Por sus palas! ¡Lo mereces! ¡Se le pide la su piel merecida! ¡Cobreza! ¡Claro! ¡Agarra por la izquierda! ¡No se ha detenido! ¡Es una bomba! ¡No se ha detenido! ¡No se ha detenido! ¡Ya lo harán las ratas! ¡Ya lo harán las ratas! ¡Sumonche! ¡Stop that, Jackins! Creo que una vez intento acabar conmigo, pues se pudre. Un aura mortal. Os robé a los dos. ¡Alejaos de mí! No me dijeron cómo se llamaban. Soy Evie Fry, y este es mi hermano Jacob. Díganme, ¿creen en los fantasmas? Más bien, no. Sí. Yo soy escéptico. Estamos en la ciudad más desarrollada del mundo, y sus habitantes están tan cautivados por lo sobrenatural que son vulnerables a los embaucadores. Por eso, me uní al Club de los Fantasmas, la primera organización del mundo que estudia el fenómeno de manera sistemática. Porque, a la verdad, igual que a los espíritus, hay que engatusarla para descubrirla. ¿Quieren unirse? Me parece absolutamente ridículo. ¿Por qué no? Suena muy interesante. Espléndido. Tengo su primer caso. Me han informado de que se han producido una serie de asaltos en Lambeth. Algunas personas dicen que han sido atacadas por un viejo demonio. ¡Jack el Saltarín! Ahora mismo está merodeando por las calles. Debe usted encontrarlo. Hay algo que deba saber primero. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Fue horrible! ¡Esos ojos brillantes! ¡Esas garras! ¡Y esa risa! ¡Por suerte, huyó cuando pasaron unas personas! ¡Alguien debe hacer algo antes de que vuelva a atacar! Necesito tu ayuda. ¡Encantado! ¡Buen chico! ¡Arre, vamos! ¡Nunca es sencillo! ¡Ah! 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 Parece que se fue por aquí. ¡Ah! 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 Fue por aquí. Fue por aquí. ¿Un almacén con mucha vigilancia? ¿Qué vigilarán con tanto celo? ¿Un almacén con mucha vigilancia? ¡Voy a ir a dar! ¡Aquí hay una intrusa! ¡Este tiro no lo fallo! ¡Pega un grito si me necesitas, Ibi! ¡Razadlo! ¡Escita ella, vamos! ¡Razadlo! ¡No! 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 ¿Señor en Zeke? ¿Qué es tan infantil? ¡Crikey! ¿Qué hago con esto? No, no, no. 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 No, no.